El salchichón es como la bautifarra. Ay no bebé, Dios. Ahí viene como 50 chuchos, caminémosle. Oh, qué bonito son este camino cuando está el rumbo. Por esta razón, antes se le conocía como el Cerro de las Brumas, a Cojuta, miren cómo se mira. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos, amigas. Ese chiste ya lo hice. Así que, bienvenidos. Espero que nos hayan extrañado, amigos. Pasamos dos semanas sin subir nada. Pero pasaron algunas cosas que, pues, no pudimos grabar. Han pasado dos semanas. Esperamos que sigan aquí, con nosotros, apoyándonos como siempre. Así que, si de ser así, desde ahorita denos un buen like. Déjanos un comentario diciendo, siempre nos apoyamos. Miren, el día de hoy venimos a un lugar. Si ustedes vieron la vez pasada el video que hicimos del Cerro de las Pavas, cuando llevamos de su vida, vimos este lugar. Vimos este lugar y, pues, no estoy caro, en el sentido contrario. Vimos este lugar y, pues, dijimos, la otra vez, vengamos y conozcámoslo. Se llama Finca Buenavista. Miren cómo tienen entrada. Se miran que es grande. Así que ustedes nos van a acompañar el día de hoy a descubrir este lugar para que también ustedes puedan venir a visitarlo. Sí, la verdad que se mira bien bonito. Yo he visto que hay caballos y todo. ¿De verdad? Sí. Yo no he visto eso. Quiero ir a ver. Y, pues, la verdad es que tenemos muchísima hambre. Sí. Así que, vamos, ya. Ay, hay un caballo. Ay, un burrito. Ay, un burro. Por acá pueden dejar el auto. Ey, se miraba bien bonito, ¿verdad? La entrada y todo, ¿verdad? También de Jesús. Quiero reconocer los burritos. A uno le vamos a poner Paquito y al otro le vamos a poner... Pedrito. Don José. Miren, ve, qué chulo. Es como una casita de paja. O sea, no de mentira, va. Sino de... Es como una casita de paja, va. O sea, pero no de mentira, sino de paja, de paja. Bueno, miren qué bonito, amigos. Está bien bonito. Así que vamos a entrar, chiqui. ¿En frenas? Sí, te seguiré, te seguiré. Ah, qué bonito está. Buenas tardes. Me da cortina de escribir. ¿Qué son estas cosas? Del año 1800. Yo escribía con la mano, no con máquina. Soy más viejo que esto. Miren, ya lo iba a tocar. Y regla principal, cuando vas a un museo, no tocar nada. Nosotros tuvimos de estas. Yo tuve de estas, gente. ¿Una radio? No, este es un tocadiscos. Tiene un disco de esos de acetato. Señores, señores. Qué viejo estoy. Buen. Oh, qué chulada esto. Esto es miro como un Cadillac. Este es el Cadillac de los radios, señores. Eso sí, no sé ni qué es. Esto fue un radio. Pero antes solo había AM. Veamos si esta tiene FM. No, esta tiene solo AM. Este sí, los cassettes. Esos sí los conocí. De estos son los que se ponían. De estos son los que se ponían aquí. Y andaban en la calle. En Nueva York. Yo he olvidado a Michael Jackson. Y mira esto. Y acaban de encender las puestas, niña. Al que no sabe qué es esto, aquí es donde se muele o se molía el maíz para hacer la masa. Hoy ya se va en la molina. No hay molinos eléctricos, hay molinos a gasolina. Pero antes, yo me acuerdo que yo vi. Yo vi, señoras, incluso creo que mi mamá. Yo también. La vi moliendo el maíz. Así, aquí todo lo tiene. Y miren, allá hay unos smartphones. Vamos a ver estos. Los smartphones del siglo pasado. Esto es un iPhone 17.0. Un iPhone 17. Y este es el Samsung Galaxy Galaxy. Galaxy Bowl. 30. Ah, mira. Ah, ese de monedita, ¿verdad? Sí. Se le echaba la moneda. Gente, comente quién se acuerda de los teléfonos públicos de tarjeta. Sí. Que metías la tarjeta y comenzabas a hablar y recargabas la tarjeta o comprabas una tarjeta nueva. Dejen en el comentario quién se acuerda que no usó. Yo los usé. Yo tenía las tarjetas. Mira, estas planchas, estas planchas todavía pueden ser útiles. Porque ustedes solo buscan carbón y ya comen, aunque creo que es un poquito no amigable a medio ambiente. Sí. Y si es una camisa blanca, te queda negra. ¡Muack! Miren esta belleza. Esto sí es un torcadiscos completo, antiguo. De esto sí quisiera tener yo, miren, chiqui. Ah, yo también. Mira qué belleza. Chiqui, vos pensabas que una lavadora era. No. Sí. Pensé que era un piano, la verdad. Yo de lejos pensé que era el piano porque vi esto y dije yo, pero esto es una marimba. Pero miren, es un tocadiscos. Y este tocadiscos, este sí está, very nice. Mira qué lindas estas jarritas de miel. Ay, son como los de los soteri. Ay, qué bonito está. De Winniepú. De Winniepú. También los soteri, ¿no? ¿Y quién es el soteri? Yo no sé. Yo sé. Bueno, entremos al restaurante. Pasemos. Bueno, aquí miren qué bonito. Creo que vamos a ir allá porque allá acá estamos viendo las terrazas. Pásame. Yo estoy viendo que hay algo. Ah, vamos a ver aquí entonces. Vamos a ver aquí. Es que allá se mira otra vista, ¿no? Por eso se llama Buena Vista o Alta Vista. ¿Qué? Mira. Oh, Dios. Creo que están construyendo. Señores, acabamos de descubrir el nuevo, una nueva atracción en El Salvador que pronto va a estar disponible. Acabamos de descubrir. La acabamos de descubrir nosotros. Lo han visto aquí por primera vez. Lo miren en otro temalesco. Que mira el lago de... De Ilopango. El lago de Ilopango. Gente, esto va a estar hermoso cuando ustedes miren de cómo se va a ver nice. Un mirador. Lástima que no podemos subir ahorita. Tal vez no te dejan subir. Tal vez. Ah, de verdad. ¿Y usted es el dueño aquí? No, no, no. Pero usted construyó el mirador. Usted está cuidando usted el mirador. Y esto, ¿cuándo lo van a terminar? Miren qué casualidad nos venimos a encontrar al arquitecto. Para el próximo miércoles esperamos que el trato no llegue. Ah, para el próximo miércoles. O sea que ya prácticamente ya está. Ya casi está. Pero como falta también la parte de abajo que van a ver nice. ¿Usted es el arquitecto? El que lo está diciendo. Ahí estamos, el ingeniero que estamos inventando. Ahí está, señores. ¿Y esto solo va a ser lo van a hacer? Para tomarse fotos. Para tomarse fotos. La verdad que tiene una vista espectacular aquí. Tiene una excelente vista. Excelente vista. Voy a ver todo el auto allá. Cuando está despejado, se va a ver el mar también. Aquí hay un poco que es real. Ah, sí es cierto. Allá por aquella punta, ¿verdad? Allá se mira el mar. ¿Y va a tener algún costo? No, no, ¿verdad? Por el momento no han dicho nada. Es parte de venir a disfrutar aquí, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se llama usted? Godofredo. Godofredo. Señores, si usted quiere que el señor Godofredo les haga un mirador en su casa. Aquí está. Gracias, muy amable. Dice que nos puede dar permiso si seguimos con cuidado. Pero ahí solo que vayamos, chiquito. Porque yo no. ¿Vos también? No, yo no. Me da miedo las alturas. Anda vos. Hace la primicia vos, ma. Vaya. Es que a mí me da miedo las alturas. Bueno, amigos. Por ustedes me voy a atrever. Ven aquí voy. Ay, amigos. Da un poquito de miedo porque no hay como de dónde agarrarse. Pero miren qué maravillosa vista. Guau. 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 Guau, amigos. Qué lindo se mira desde acá. Soy la primera. Miren, allá abajo están los caballitos. Desde acá se ve un camino. Supongo que lo podremos recorrer. Qué bonito. Vaya, miren, ahí viene mi chiqui ya. Se subió otra vez para tomar la foto. No hubieras ido. No, 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 no. Está en construcción. Hay que tener cuidado. No tenemos casco. Ni. No tengo seguro, señor. No tengo seguro. Bueno, muchas gracias. Es muy amable. Gracias. Gracias. Miren, qué bonito, señora. Bueno, miren, mi chiqui va allá al baño. Pero en el camino al baño estamos viendo, miren, esta fuente como rillito. Bien, señores. Miren qué belleza de fuente. Que la verdad es que no aparenta el lugar. Pero este lugar es grandísimo. Es grandísimo. Es grande y precioso. Otro lugar. Y aquí hay otro caminito. Vamos a ver. Bueno, hasta aquí viene la fuente. Aquí viene el rillito. Y aquí viene desembocar, señores. Ahí viene desembocar. Qué hermosisidad, ¿verdad? Miren qué belleza, señores. Está espectacular. Pero me voy a regresar porque mi chiqui va a salir del baño y no me va a encontrar. Me va a decir a ver qué es eso. Chiqui, te tengo una sorpresa. Te tengo una... Te dejaste perdida. Sí, te tengo una sorpresa. Un caballito. Y arriba yo lo vi. Sí, que yo te lo quería enseñar. Mira ese puente, bebé. Yo no lo había visto, mira. Hay que subir, ¿no? Yo no, chico. No, además tiene cinta amarilla. Sé que no se puede subir. Miren, miren qué hermoso, gente. Esto sí es una belleza, mía. Y miren la vista. Es que todo el lugar tiene una vista increíble. Vamos, mía, mía, mía. Vamos, bebé. Por acá hay popó de caballito. No me quería enfocar, pero bueno. Mira, este camino... ¡Uy, qué hermoso! Es larguísimo. ¿De verdad? Sí. Bueno, quizás no tanto. Mira, pero yo digo que ahorita no hemos consumido. Nosotros andamos vacilando. Y viene el suave. Van a decir esto, ni han comprado nada. Y andan como que están... Como que es un cliente. Y todavía no hemos consumido. Creo que vamos a dejar el recorrido hasta aquí. Y vamos a ir a comer porque ya son las 2 de la tarde, chiquis. Sí, vamos a comer. Pero mira, mi amor, qué hermoso es, mira, todo. Sí, porque para caminar todo eso hay que tener fuerzas. Así que vamos. Sí, vamos. Allí es otro espacio, mira. Sí. Yo creo que ese es para conferencias. Como para eventos. Ajá, porque ahorita están como en una capacitación, creo. Entonces, yo creo que si usted está interesado en realizar un evento, una conferencia, una capacitación en un lugar así de precioso, este es su lugar. Sí. Está hermoso. Estamos en Cojutepec. Ah, estamos en Cojutepec, perdón. Siempre se nos olvida decirlo. Estamos en la hermosa ciudad de Cojutepec y el lugar se llama Finca Buenavista. Señores, voy a ir al baño yo también. Como que van para el Cerro de las Pavas. Ajá, exacto. Ahí lo vieron al principio. Vista más increíble. Miren, de aquí se miran los caballitos, el lago, los árboles. Todo está precioso. Todo está precioso. No hay duda que El Salvador es hermoso desde donde lo vean. Exacto. Es una chulada. Qué vista más hermosa. El atardecer aquí ha de ser maravilloso. Sí. Cuando inauguren eso, vamos a venir a grabarlo en el atardecer, señores. Bueno, ahorita sí, vamos a ir a comer, ¿verdad, chiqui? Sí, vamos a ir a buscar dónde comer. Me gusta este lado, pero él quiere ir del otro lado. Sí, quiere ir del otro lado porque me gustan las mesas de madera. Y yo estoy maravillado con cómo se mira, todo bien bonito. Nos podemos sentar por aquí, ¿verdad? Sí, señor, lo que guste. Gracias. Gracias. Es que esta mesa me gusta, chiqui. Están bien hermosos. De aquí está bien bonita. ¿Por qué? Sí, aquí yo dije que en la sombra es. Es que a mí me gustan más estas mesas. Una paz. Paz y tranquilidad es lo que se respira en este restaurante. No, paz y tranquilidad es lo que se respira en este canal. Bueno, amigos, vamos a esperar que nos traigan el menú para poder pedir porque ya está haciendo hambre. Me está ardiendo el estómago. Me siento aquí una morición horrible. Me está dando la vida. Ayúdenme. Miren, acaban de traer el menú. Vamos a darle una espiadita rápida. Hay desayunos, obviamente, ahorita no es tiempo de desayunos, pero miren, hay desayunos choriceros. Obviamente estamos en Cojute, señores. Desayuno de Cojutepecano. Burrito choricero. Tiene mucho del menú relacionado con el distrito de Cojutepeque. La tradición cojutepecana, que son órdenes de salchichón. Dice que son 6 millones de salchichón acompañados de frijoles. Bueno, aquí se los dejo para que lo puedan poner pausa y verlo tranquilamente. Miren, hay cocteles, ceviches, hay también a los precios. Ensaladas. Aquí están las carnes blancas, señores. Las reces, miren. Me gusta que hayan fotos, pero me gustaría que hubieran fotos de cada plato. Porque a mí me gusta ver lo que me voy a comer antes. Hay también cerdito, ¿no? Mariscos. Y este menú está bien completo y es bien grande. Está bien grueso. Está bien grueso. Y tiene mucho, mucho, mucho de dónde poder escoger. Hay comida mexicana, tortas, burritos. Y aquí estamos con los sándwiches, las hamburguesas y el menú infantil. Y hay antojitos típicos, supongo. Ah, aquí está la hora. De 3 a 5 p.m. Ya va a ser hora de los antorbitos. Ya va a ser hora. Es que ya van a ser las 3 de la tarde. Ay, obviamente no pueden faltar las deliciosas pupusas. Aquí pueden ver los precios y de qué hay. Miren, también hay pupusas de especialidad. Las bebidas, cafecito. Las bebidas calientes, bebidas frías, jugo de naranja, limonada. Y estas cosas que son del chambucoño. Esto no es de tomate. Así está todo el menú. Bueno, fíjate, ella va a querer el pollo en salsa de hongo. Ajá. Yo voy a querer el cutel de camarón en salsa rosada. Y vos querés un jugo de naranja. Sí, un jugo de naranja. Un jugo de naranja. ¿De dónde es sencillo? Sencillo. Sencillo. Y el pollo en salsa de hongo es con tortilla o pan con ajo. Tortillo o pan con ajo. Pan con ajo, está bien. Pan con ajo. Y quiero ver. Hay frosas naturales de sandía, papaya, piña, melón, fresa. No, mejor una soda, una coca. ¿Una coca? Una coca. Una coca. ¿Y cómo aparece el dedo para buscar? Ah, bueno. Sí. Aquí tiene como 30 seguidores para tener. Gracias. Es increíble vos, chiqui. Ahorita le vamos a enseñar el canal también. ¿Cómo se llama usted? Anestoli Sánchez. A ver, un saludo. ¿Qué le quería mandar un saludo? Un saludo desde el restaurante Finca Buenavista, ubicado aquí en el Cerro de las Pavas de Cojutepeque. Lugar fresco con preciosa vista. Los esperamos abiertos todos los días, desde las 12 del mediodía. Y sábado y domingo con desayuno. Estaba viendo, que no me había fijado, que aquí en el Medu dice que las pupusas están desde las 5 a las 7 y 45. Sí, ese es el horario. Ese es el horario. Ajá, pero en las tardes típicas de 3 a 5 de la tarde hay yuca frita, hégados, empanadas, quesadillas. O sea que de las 3 de la tarde se puede venir aquí a disfrutar de toda esta vellosidad. Ah, de toda esta vellosidad. Se puede venir a disfrutar del lugar desde las 12 del mediodía. Desde las 12 del mediodía. Pero con los platos fuertes. Hay variedad de platos típicos y también internacionales. Y lo que es típico de los antojitos típicos, desde las 3 a 5. Y desde las 5, las pupusitas, ricas y deliciosas. Gracias. Muy bien, muy bien. Amigos, fíjense que hace unas horas que andábamos acá por Cojutepeque nos encontramos una linda seguidora desde New Jersey que nos reconoció y nos llevó a hablar a Janet Fernández y su esposo José Flores. Muchísimas gracias por vernos. De verdad, muchísimas gracias por vernos, por apoyarnos. Un saludito. Ella andaba por aquí, según yo lo entendí. El esposo estaba en New Jersey, ¿verdad? Algo así. Bueno, pero un saludito, amigo José Flores. Muchísimas gracias por vernos, por apoyarnos. Y la verdad que fue muy bonito encontrarnos con nuestros seguidores que nos quieren mucho. Sí, muchísimas gracias. Saludos, hasta New Jersey. Y estábamos tomando una foto de ustedes y aquí viene el bravo. ¿Qué rico usted me... ¿Ve? Huele rico, señores. Con su pan con ajo. Y yo me quería comer. Ay, gracias. Yo quería un coctelito, señores. Tenía ganas de comer camarones. Sí, todo bien. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Quería camarones. Quería camarones. O sea, tengo... O sea, que ya no quieres. Quiero camarones. Por cierto, no sé si saben ustedes, pero mi chica... Mi chiqui o mi chica es lo mismo. Es alérgica a los camarones, señores. Y para que acompañen... Ay, muchas gracias. Para que ponen los choricitos, salchichón y butifarra, que es lo que identifica a la ciudad de las Nebulinas con Butepeque. Así me estaba fijando en el menú que tienen muchos platos que son identificativos, ¿no? Como bien identitarios de acá, ¿no? Sí, porque en Butepeque se identifica por los chorizos. Por los chorizos. Por los barras. Sí. Está la lengua prensada. Así que aquí una probadita de... Gracias, muy amable. Muy amable. Gracias. Señores, qué rico. Miren. Y yo que no pensé... Yo creí que no iba a comer chorizo hoy, pero miren. Muchas gracias a la finca... Restaurante... No, finca y... Restaurante Finca Buenavista. Ajá, restaurante Finca Buenavista. Por este gesto, la verdad. Muchísimas gracias. Mira qué rica se mira la cuajada. Lo vamos a disfrutar mucho. Se mira delicioso. A mí esto me está llamando. Chiqui, probad los chorizos. No, quiero que probes este. Este es el salchichón. Ay, salchichón. Salchichón. Por cierto, si no han visto el video que hicimos acá en Conjute, probando los chorizos, vayan a verlo porque está muy interesante. Se los dejamos por este lado de aquí. Salchichón. Aquí voy. Yo nunca había probado este. El salchichón es como la butifarra. No se cocina. Si te lo comes así como te lo venden. Está bien rico. Está rico. Estas son las... ¿Butifarra? No. Sí. Estas son los chorizos. Y nosotros son los chorizos. Riquísimo, ¿eh? Y estos son los chorizos. Deligioso. Creo que mejor me voy a comer esto yo. Chiqui. Y yo eso y esto. ¿Vale? Jajajaja. Siempre, siempre cuando ustedes piden cócteles, la mayoría de veces les dan de estas galletas saladas. No sé por qué se acompañan, pero las dan. Y hay unas coctelerías que te las dan con unos parcitos redondos. Así que, yo no voy a pagar las galletas. Ya sé que son, no saben, quiero comer chorizos. Comer los camarones. Está buenísimo, señores. Están súper carnosos los camarones. Bien esponjocitos. Ay, el sonido de teléfono. Así sonaba mi teléfono antes. Cada vez que me llaman yo me aflijo, gente. No me han llamado. Bueno, vamos a comer. Chiqui ya probó los chorizos y va a probar su... Me pedí un pollito en salsa de hongos, para variar, con papita y vegetales. Miren qué rico ese mismo. Está rico. Bueno, los fines de semana están disponibles para pasar un caballo. Ah, pasar un caballo. Ah, sí, sábado y domingo. ¿Qué cuesta eso? ¿Qué cuesta eso? Tres dólares. Tres dólares. Hay un sendero, hay un pequeño sendero donde pueden ver un... Se está formando un túnel de graneras. Al final hay un mirador. Donde, aparte del lago de Higlopango, se logra ver el lago de Xuxitlán, el Cerro Higital. Bueno, el recorrido es una finca de 32 manzanas. Entonces, vamos a ir a dar un paso. ¿Y ya pasa eso? En este lado está el sendero. Va. Gracias. Ah, gracias. Gracias. 32 manzanas. Y los fines de semana pueden utilizar los caballitos. Supongo que los burros, ¿verdad? Para los niños. No lo sabemos. No lo sabemos. Cuando venimos estaba soleado. Y ahorita, miren, ya va a llover. Ya se puso la tormenta. Qué impresionante cómo se mira la oscuridad de la tormenta. Cómo con la... Ay, es que se mira bien hermoso, ¿verdad, mi amor? Sí. Desde el mirador, yo lo vi todo el sendero desde arriba. Miren, por esta razón, antes se le conocía como el Cerro de las Brumas, a Cojute. Miren cómo se mira. Ay, neblina. Miren qué hermosa. Miren la neblina. Eso, eso es el Cerro de las Pavas, cubierto por neblina. Una hermosura, señores. Una belleza. Antes era así. Todos los días, Cojutepeque, antes era así. Enneblinado, con frío. Y hoy eso lastimosamente ya cambió. Porque, por desgracia, el ser humano ha provocado que haya un cambio climático demasiado brusco en todo el mundo. Y lo estamos viviendo. Sí o no, que este año ha sido muy caliente. Cuidemos la naturaleza. Miren qué hermoso El Salvador. Cuidémoslo y valoremoslo. Miren qué hermoso es. Una belleza, señores. Como esta belleza que me estaba grabando ahorita. Vamos y puede ascender. Mira, amigos. Aquella, aparentemente, es una otra atracción. Ese puente que yo le dije a él. Pero tiene cintas amarillas. Lo cual, no nos podemos subir. Ay, yo me iba a subir, mira, chiqui. Lástima que está cerrado. No porque yo me iba a subir. Así que en otra vez será. En otra vez será puente. Me lo debes. Miren qué hermoso. Se mira aquel color. Mira, mi amor, qué chulo. Qué chulo es El Salvador. El Salvador produce bellezas como estas y como esas, señores. Ay, imagínate cuando esté. Ay, qué huele a caca de caballo. Míjate cuando esté todo lleno de esto. Se va a ver. Con que ahorita se mira bonito, ¿verdad? Sí. Quizás en el video no se mira mucho, pero sí se siente bien bonito. A mí me encantan este tipo de construcciones. Porque como ustedes saben, yo soy fotógrafo y a mí me encanta la simetría, las líneas y, sobre todo, los puntos de fuga. Son sorprendentes para hacer fotos. Así que, además, aquí te voy a hacer una foto con el teléfono ahorita. Les quiero decir que antes de este video, hace una semana y media aproximadamente, fuimos a grabar un video. Ah, es cierto. Es cierto. Y nos pasó una tragedia. Señores. Por lo cual, si la muchacha que nos brindó el paseo ahí está viendo este video, queremos decirle que se nos borró todo. Sí. Va, miren, les voy a explicar lo que es mi chique. Lo que pasó es que fuimos a un lugar muy bonito. Todavía no les vamos a decir cuál es porque vamos a volver a ir, ¿verdad? Sí. Y eso fue hace como una semana por ahí, ¿verdad? No, más, un poquito más. Sí, una semana. Lo que pasó fue que yo llegué a la casa, copié las cosas a la compu. De la compu dice Control Z porque quería ver si se habían copiado bien y para verificar. Y con ese Control Z, bueno, solo desmadre, la verdad, ¿para qué? Entonces se borró todo, señores. Pasé como cuatro horas intentando recuperar los archivos desde el teléfono, desde la compu. De hecho, incluso instalé como cuatro programas recuperadores. Compré uno. Total que no se puso porque no se guardó, no se pudo porque no se guardó ningún flash de la información. Así que de verdad, si está viendo este video, volveremos a ir. Volveremos a ir a la persona que nos dio el tour por el lugar. Volveremos a ir. Disculpe, no fue cosa que se nos escapó de las manos. Pero mire qué bonito nos da. Sí. Mira, y aquí hay árboles frutales. Eso de naranja. Ah, sí. El jugo de naranja que te tomaste de ahí. Aqueles de naranja por allá está aquí. Creo que esas son mandarinas estas. Ah, sí son ramandinas. Señores, mire cómo se está poniendo la tormenta. Pero esto se termina hermoso. Yo no terminamos de pasar de aquí porque miren qué hermoso se mira eso. La neblina sobre ella. Ya está bajando sobre todo el Cerro de las Pavas. Ha bajado por ahí. Y está comenzando a bajar sobre mí. No sé si alcanza a ver. Está comenzando a bajar sobre el restaurante. Y esto se mira maravilloso. Mira este caminito precioso, señores. Así que vamos a continuar. Allá está mi chiqui, esperándome. Lo siento, mi amor. Continúemos. Tenemos que llegar. Mira, a dormir. Miren qué vista. Estamos pensando que quizás ya guardaron los caballos, machi. Sí, porque ya no los vemos. Ya no los vemos. Amigo. Ay, no, bebé. Dios. Ahí vienen como 50 chuchos. Caminemos, bebé. Yo creo que una perra de la hembrana, quizás. Y si nos atacan, se nos están quedando viendo. Ay, vámonos. Y ya que tuviéramos que regresar por el mismo camino. Ya me doy duro con tus besos chuchos. A ver cuál es más chuchos. Ay, qué bonito. Esa casita con granito. Ay, amigos. Aquí está hermoso. La verdad es que todos esos arbolitos chiquitos. Me encanta la naturaleza. Bueno, y si vamos a avanzar, gente. Porque nos hemos detenido tanto tomándonos fotos. Bien bonito, señor. Mira esta casita, qué bonita. Está la casita bien gallito. Está bien gallito, bien. Está bien gallito. Este es un chuchito, me lo veo. Me lo veo tan perrito. Allá es un mirador. Allá hay un pequeño mirador. Pero qué lindo está esta luz. Vamos a, pasemos por el mirador. Porque está buen señor. Y por ahí se puede caminar y bajar por las gradas que vos dijiste. La luz, señores. Y la hora está súper bonita. Creo que ya se quita la tormenta. Sí. Pero ha quedado todo el Cerro de las Pavas ha quedado bien neblinado. Miren qué bonito, amigos, aquí. Chiqui, aquí está lindo. Mira. Mira, ahí tenemos la vista de todo el restaurante. Sí. Aquí tenemos una vista increíble, la verdad. Chiqui, ¿qué tal aquí? Me siento como en un cuento. Miren que está bien bonito. Este lugarcito. Miren para allá. La palmera, las neblinas. Se alcanza a ver el agua. Bueno, ahorita no mucho por la neblina y el sol. Pero qué vista más bonita, ¿verdad? Hermosa. Cómo se siente todo de bonito. Bueno, no sé dónde estoy, pero esto es bien hermoso. Voy a seguir este camino porque creo que estoy perdido. No sé por dónde me voy a llevar este camino. Algo bueno me tiene que llevar, gente. Porque si uno se afuera, si camina, lo lleva a algo bueno. Chiqui. Me trajo a ti, mi amor. Te amo. Sí o no, esto es una belleza, gente. Sí o no. Si les está gustando este video, dejen un buen like. Dejen su comentario. Compártanlo y suscríbanse. Gracias de verdad por apoyarnos. A todas las personas nuevas que están llegando, ¿verdad, chiqui? Porque ya somos 7000, ¿verdad, mi amor? Entonces, llegámosle 7000. Gracias, ¿verdad, mi amor? A toda la gente nueva que se está suscribiendo. Gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por apoyarnos, por seguirnos, por dejarnos sus bonitos comentarios. Crean que para nosotros leer un comentario tan cariñoso de ustedes, la verdad, nos llega al alma y nos hace continuar con nosotros. Sí. Y hablando de comentarios, en este momento vamos a hacer una nueva dinámica en nuestro canal, que va a estar desde todavía en adelante en todos los videos. No les podemos decir en qué parte del video, pero en este momento vamos a leer. ¿Cuántos comentarios? Uno, dos o tres. Los vamos a responder ahorita. Dos. Entonces, vamos a responder los siguientes comentarios que les van a aparecer ahorita. Pero ahorita vamos a responder los dos comentarios del video anterior, ¿verdad, chiqui? Sí. Del video anterior. Y así que son estos. Responde el comentario de Walking Bites. Bueno, el comentario de Walking Bites decía buen video. Gracias, bro, por apoyarme. Gracias. Hemos visto que ha estado comentando bastante en los videos, así que gracias. Te saludamos. Aquí está tu salud. Un saludito. Gracias por el comentario. Gracias, Janet, por su comentario. La verdad que ese es nuestro propósito, que ustedes vean lugares nuevos y que también los puedan visitar aquí en El Salvador. Así que un saludito. Amigos, creíamos que no íbamos a ver ya a los caballitos, pero están aquí en la salida prácticamente. Miren, ahí están los burritos. Ahí están los burritos. Ahí están los caballos. No nos podemos acercar mucho porque no sabemos, ¿verdad? Dios mío, ya tenemos. No, chiquito. Pueden dar una patada de mano. Nos pueden regañar. Ay, el blanquito es bien. El yegua. Los burritos, qué bonitos, señor. Amigos, así que si ustedes quieren darse una vueltecita en estos caballitos, no se olviden que los fines de semana lo pueden hacer por la mínima cantidad de tres dólares. Miren, comen heno. Les gusta el heno. Allá hay un gran puño de heno, ve. Amigos, vamos a llegar hasta acá con este video. Esperamos que les haya gustado mucho este lugar. La verdad es que a nosotros nos encantó descubrirlo, ver esas bonitas vistas que hay en todo este lugar. Así que esperamos que les haya gustado y no se olviden de suscribirse. Sí, déjenme un buen like, un comentario, compártanme, como dijo mi chico, suscríbanse, ¿verdad? Así que nos vemos en el próximo video, amigos. Adiós.